Hola a todos, aquí Andrés RdZ con un video, pues básicamente para explicar, puesto que en el Splatoon 1 me preguntaban mucho de cómo conseguir moluscos en Splatoon 2. Así que por fin vamos a sacarle un video dedicado a este juego, y ya post actualización 2.0.0, que ya es más allá del nivel 50. Así que bueno, para obtener moluscos tenemos el primer método que es por Splatfest. Esto es dependiendo por qué equipo botaste, si el que ganó o el que perdió. Y hasta qué grado llegaste, es decir, qué tanto jugaste, qué tanta experiencia adquiriste durante el festival. Con base a eso, ahí está la tabla de cuántos moluscos te darían, puedes ponerle pausa al video si quieres ver la detalle. Entonces aquí por ejemplo tengo el de ciencia ficción contra fantasía, donde yo voté por fantasía, ganó fantasía 1 a 2. Bueno aquí ya están dando los resultados, se acaban las noticias, y pum, de inmediato te llega ahí. Sí, eres rey de fantasía, toma 24 moluscos para haber llegado hasta rey y elegir al equipo ganador. Pudo haber sido 21 si hubiera votado por el equipo que perdía, o menos moluscos si llegaba a menos rango. El otro método es por nivel. Hay que considerar que debe ser mínimo nivel 30. Del nivel 1 extra y en adelante también se te va a otorgar un molusco, y las recompensas son acumulativas. Ahorita voy a hablar a detalle de eso. Bueno pues aquí estoy primero niveleando, estoy ganando aquí este juego, y pues estaba con la experiencia necesaria para subir de nivel. Entonces ya cumpliendo esas condiciones, que subo de nivel, que es a partir del 29 a 30, de ahí en adelante cada que subes de nivel, puedes entrar aquí a la plaza, ir a hablar con Justino, o Justinito. Bueno, y ahí está, te ganaste un super molusco. Bueno, pues ya aunque se salgo, ahí se está añadiendo al contador en la parte superior derecha. Aunque es lo que estaba diciendo, las recompensas son acumulativas, entonces si por ejemplo aquí subí 3 niveles y nunca le había hablado a Justino, me va a guardar esos 3 moluscos que tenía pendientes. Esto se puede ir hasta 999, pero bueno, tendría que pasar mucho. Si eres nivel 99, cuando hablas con Justino, te resetea al nivel 1 estrella, que es básicamente decir como 100. Y bueno, el nivel 1 estrella te pide la misma cantidad de experiencia que del nivel 49 al 50, y del 50 al 51, y así en adelante. Siempre te pide 100 mil de experiencia, por lo que igual, a partir del 1 estrella al 2 estrella, te va a dar un molusco. Y bueno, ¿qué hacer con estos moluscos? Una de sus utilidades, y creo que es la más importante en Splatoon 2, es añadir ranuras. Toda la ropa que no tenga 3 ranuras para potenciadores, le puedes añadir una usando un molusco. Y la otra función es hacer esto del sorteo, pero realmente ya no sirve eso en Splatoon 2. Creo que es mejor desfragmentar tus potenciadores en fragmentos, ya que te quedas con los fragmentos para luego asignárselos a la ropa. Entonces, esto de aleatorio era más para Splatoon 1. La opción se queda ahí, pero realmente recomiendo más hacer esto, de resetear los fragmentos y quedarte con ellos, para luego utilizarlos en la prenda que quieras que tenga ese potenciador que necesitas. Luego haré un video tutorial específico sobre cómo utilizar fragmentos, pero básicamente guarda tus fragmentos y se los puedes poner a las prendas que quieras que tengan un potenciador secundario. Y bueno, sin más por el momento, hasta aquí acaba este tutorial de cómo obtener moluscos en Splatoon 2. Espero que les haya sido de utilidad, y si quieren ver Splatoon 1, por si acaso, también lo voy a dejar en la descripción. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!